Según datos de la Superintendencia de Bancos, Ciboif han salido 9 millones de dólares de depósitos bancarios. Para el economista Luis Murillo esto se debe al temor que causó la aprobación de la Ley 842 o Ley de Protecciones de Derechos de los Consumidores. Bueno, mi valoración es que es la pérdida de la confianza en el sistema financiero y sobre todo tomemos en cuenta de que se acaba de aprobar lo que es la Ley de Protección a los Consumidores y Usuarios, que generó mucha especulación, se ha perdido algo de confianza, sin embargo yo diría a los usuarios de los servicios que no saquen sus depósitos, porque eso es lo que mantiene la circulación de una economía. Por otro lado, se está observando que ha aumentado el otorgamiento de crédito. Esto es indicativo de que los bancos tienen una sobre liquidez y están tratando de colocar el dinero. Prácticamente creo que la ley de reforma a la Ley 842 se dio en un momento inadecuado que está generando expectativas negativas innecesarias, porque todo sistema económico debe tener un sistema bancario relativamente sólido y no hay que estresarlo, no hay que presionarlo con este tipo de normativa. Murillo recomienda que para evitar más fuga de depósitos bancarios, el Estado debe aclarar a los usuarios los alcances de dicha ley. Si bien es cierto, en este primer momento han salido 9 millones de dólares, eso es muy inferior a los más de 3 mil millones de dólares que mueve esta economía. No obstante, creo que debería establecerse por parte de las autoridades una política de aclaración para tratar de detener esta situación y evitar una corrida bancaria. Creo que esta ley levantó demasiada especulación, fue malentendida. Los bancos se sintieron lesionados en cuanto a sus intereses y comenzaron a reaccionar. El público mira algo de expectativas negativas y posiblemente sea este el resultado de la inversión de esos 9 millones de dólares. Sin embargo, creo que el sistema económico se va a ajustar y se va a mantener la tendencia de tener colocado esos depósitos en el sistema bancario. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.